...en su carácter de líder político y hombre, ¿no es cierto?, y hombre de acción. Dos palabras, ¿no es cierto?, del Instituto, ¿no? Primero, Borges decía, en tantas cosas que escribió, ¿no es cierto?, decía, el vago azar, el vago azar, o las precisas leyes del destino que rigen, ¿no es cierto?, la vida de los hombres. Es decir, esa idea, sobre todo de un agnóstico, dice, bueno, las cosas, ¿qué es?, ¿no es cierto?, azar o destino. Digo esto, azar o destino, porque hoy, 15 de julio del año 2015, a lo que es la memoria de Roca, ha pasado a ser un día importante. Yo, siempre todo lo que hicimos el año pasado lo fui poniendo en un contexto, digamos, esto es una batalla cultural, esto ante todo es una batalla cultural. Porque todos los ataques sobre Roca parten de una concepción. Esa concepción dice, primero, el que domina la cultura domina la política. Y la historia es una parte esencial de la cultura. Y el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. Por ende, el dominio de la historia es clave para el poder político. En esta batalla cultural, hoy se ha cerrado un capítulo muy importante, que es la sustitución de la estatua de Colón por la de Juana Azurduy. Con las deformaciones. Esto ha sido el plato. Y hoy ya nos han anunciado cuál es el segundo capítulo de esta batalla cultural. La estatua de Juan Azurduy, esta sustitución, la escultura, hacer la escultura de esta sustitución, esto ha sido una donación del gobierno boliviano, por eso está hoy Evo Morales, ¿no es cierto?, de un millón de dólares. Bolivia tiene un pedir que más o menos el 6% de Argentina, y Argentina le acepta por ley del Congreso una donación de un millón de dólares al gobierno boliviano para financiar la escultura de Juana Azurduy y el traslado de la estatua de Colón. El escultor se llama Andrés Cerneri, que ha hecho la escultura de Juana Azurduy. Y hoy habla él, en el diario Página 12, y el artículo está planteado así. Finalizada ya su labor con Juana Azurduy, Cerneri empezó a soñar, de nuevo a lo grande. Además el proyecto de fundar, con otros artistas plásticos, una escuela de monumentos a luchadores populares. Y ahora volverá a enfocar sus energías en el monumento a la mujer originaria, o una iniciativa en la que trabajan junto a Vaya. Este es Orvaldo Vaya, un historiador, ¿no es cierto?, que tiene una interpretación, diría, es la interpretación anarquista de la historia, y esto entiende por qué Roca es el blanco central, pero con mucha influencia en toda la política cultural del oficialismo. Esta acción se hace con la coordinación del movimiento Memoria y Organización. Yo cuando el año pasado a una reunión leí todos los lugares que se les había sacado el nombre de Roca en el país, que son medio centenar, calles, avenidas, escuelas, ¿no es cierto?, tomé los datos de este movimiento, que está coordinando todo esto. Están en la fase final, le falta media tonelada de llaves para llegar a las diez. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, hace falta diez toneladas de mineral para esculpir el monumento a la mujer originaria que va a sustituir al monumento de Roca. Es una suerte de suscripción popular donando llaves. Ya han juntado nueve toneladas y media de llave, de falta media, para llegar a las diez toneladas para tener el bronce para esculpir el monumento que va a sustituir a Roca. Hubo quinientos centros de acopio en todas las provincias del país para recibir donaciones. Donaciones de llave. Quinientos centros de acopio en todo el país para recibir donaciones. Esta escultura será un metro más alta que la de Azurgui. A la mujer originaria que sustituye a Roca. La idea es que la mujer originaria reemplace a Julio Argentino Roca en Perú y al China. Esta, guarda aquí. Colón fue el primer capítulo de la batalla. Roca es el segundo capítulo de la batalla. Y hoy terminó el de Colón y hoy empezó la batalla sobre el monumento de Roca. Y dice el escultor, Sarneri, no es un acto de revancha o venganza. Es de reparación y memoria. Y fíjense acá lo que dice. No sería muy inteligente por parte del gobierno porteño negarse a semejante donación. Está planteando, mire, si se ponen en contra el costo político que van a pagar, no es cierto, no es cierto. Esta es una expresión del pueblo. Sería decirle que no a una tremenda cantidad de gente. Es decir, si se niegan a aceptar esta donación, la ciudad de Buenos Aires va a pagar un costo político, no es cierto, muy alto. Concluye quien se ha convertido en pocos años en el artista de los grandes monumentos. ¿Correcto? Es decir, hoy terminó el primer capítulo, no es cierto, en lo cual la presidenta puso un esfuerzo bastante grande y se inicia el segundo capítulo. Digo esto porque esto da, no es cierto, creo que para este instituto no solamente se trata de recordar la obra de Roca, se va a tratar también de poner en manta acciones concretas, no es cierto, yo no es que sea, que piense que los monumentos son tan importantes, pero son el símbolo de la batalla cultural. El símbolo de la batalla cultural. Y si logran sacar el monumento a Roca en Perú y al Sina, en mi opinión, ellos han ganado el segundo capítulo de la batalla, de la batalla, no es cierto, de la batalla cultural. Bueno, yo, dos, tres cosas más de tipo organizativo. Este instituto lo lanzó Rolando como iniciativa en la última o penúltima reunión del año pasado, que fue en el círculo militar, la presentación del libro de Susana Domínguez Solar sobre lo Roca. Y entonces ahí Rolando propuso que yo fuera el presidente de este instituto. Lo primero que yo le digo a Rolando es que yo acepto, como presidente provisorio, siempre quiere acépte ser el vicepresidente. Segundo, acá a nuestro amigo Gonzalo Roca le voy a pedir que nos acompañe como secretario. Eduardo Lázari, que nos acompañe encabezando la lista de vocales.